El curso de Quechua Básico Bienvenidos a la Universidad a las Peruanas al curso de Quechua Básico ahora vamos a comentar sobre Mullipata Yachta Vamos a revisar el vocabulario Mullipata es el nombre del pueblo Kai significa este Yachta es pueblo Taxa es pequeño Ancha es bastante Chiri hace frío Guairai hacer viento Para y llover Lasta y nevar Hoja, oca Tarpo y sembrar Mana, no Que hemos utilizado como sufijos Ta que significa a Chu que significa interrogación Ya que viene a ser diminutivo afectivo Mi o eme que indica la seguridad en glítico de aseguración Cuna el pluralizador N, la tercera persona verbal en el singular Y N, la tercera persona en el plural Ima, que, sara, maíz, runa, gente Ahora dialoguemos acerca del tema Mullipata Yachta Jatunchu El pueblo de Mullipata es grande Manam, taxayam Manam, taxayam No, es pequeño Hace demasiado frío en el pueblo de Mullipata Hace bastante frío Hace bastante frío Pedro Pedro está yendo a pastar A las punas En los pastores En los pastores Michigmiritskan Está yendo a pastear Jojautamapatxkan Mikunampaj Mutita, papata, capututa, charquita, cancayohta Está llevando el fiambre para que coma Mote, papa, caputo Carne asada Tawayam, cabran, cuna Iskai chunkam, citan, cuna Solo tiene cuatro cabras Y veinte ovejas Orojokunapisumaj Huaynuchakunata Takichkan En las punas Él está cantando Bonitos huaynos El vocabulario Que tenemos en esto ¿Qué cosa es? Ri Es ir Michi, michi Pastar Orjo, orjo Cerro Jojau Jojau Fiambre Puspu Puspu Abacocida Chita Chita Oveja Taki Taki Cantar Chakra Chakra Igual que en el español Es chakra Charqui Sesina O carne seca Charqui Sesina O carne seca Jamca Jamca Maíz tostado Ahora vamos a conversar Pedrucha Maita Tagarichkan Kimichich Pedrito ¿A dónde estás Yendo a pastar? Orjo Kuna Pimichich Mirichkani Estoy yendo a pastar En los Cerros Cojauta Cojauta Apachkangichu Cojauta Apachkangichu Estás llevando Fiambre Ari Ari Mutita Papata Si Mote Y papo Charki Y con carne Asada Estoy llevando Jaikam Cabra Echikuna Jaikam Cabra Echikuna ¿Cuántas Cabras Tienes? Tawallam Tawallam Solo Cuatro Jaikatachita Echikuna ¿Cuántas Son tus Ovejas? Jaikatachita Echikuna ¿Cuántas Son tus Ovejas? Iskaitchunkayam Iskaitchunkayam Solo Son veinte Ahora vamos a traducirlo al español Ya en forma reiterativa Tawallam Cabran Cuna Cuatro Son sus Cabras Cojauta Mapachkang Mikunampaj Está llevando Fiambre Para comer Iskaitchunkam Chitankuna Son veinte Sus Ovejas Sumah Huaynuchatatakichkan Sumah Huaynuchatatakichkan Está cantando Hermosos Huaynitos Ahora Traducimos Al Quechua ¿A dónde Está haciendo Apastar? May Tam Rishkan Kimiche May Tam Rishkan Kimiche ¿Cuántas Son tus Cabras? Jaikatach Cabra Echikuna Jaikatach Cabra Echikuna ¿Estás Llevando Fiambre Cojauta Apachkangichu Cojauta Apachkangichu Pedrito Está yendo Apastar Pedrucha Michichuritska Pedrucha Michichuritska Otro tema Que tenemos Ayyunchik Ayyunchik Nuestra familia ¿No es cierto? Maka Mamai Pasutin Garrosam Mamai Pasutin Garrosam Taitai Pasutin Gasaturninum Taitai Pasutin Gasaturninum Iskai Mi Wawege Ikuna Kim Sampani Ikuna Pes Mamai Mi Papata O Hatta Pukapikantita Yanuk Kank Taitai Kallam Kapakuh Michak Karataring Wawege Ikuna Pilot Aampamp Papi Pukyashkang Pani Kunaha Mayup Pachakunata Taksachkang En el vocabulario que tenemos Mama Mama Madre Suti Suti Nombre Kimsa Kimsa Tres Mayu Mayu Río Yanui Yanui Cocinar Taita Taita Padre Señor Don Iskai Iskai Dos Pukyay Pukyay Jugar Taksai Taksai Lavarropa Yanukai Yanukai Trabajar Ahora hagamos el diálogo Imatak Mamaikipasutin Kual es el nombre de tu madre Mamaikipasutin Garrosam El nombre de mi madre es Rosa Imatak Taita Kipasutin Kual es el nombre de tu papá Taita Kipasutin Gazzaturni Kipasutin 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 ¿Cuántos son en tu casa? Pusaj Mikaniku Wasi Ipiha Pusaj Mikaniku Wasi Ipiha Kipasutin Mi mamá, mi papá, mis hermanos y mis hermanas La traducción es lo que acabamos de hacerlo Pero lo vamos a repetir Mi mamá se llama Rosa Mi papá se llama Saturnino Tengo dos hermanos Tengo tres hermanas Mamá se llama Rosa El nombre de mi madre es Rosa Taita se llama Saturnino El nombre de mi padre es Saturnino Mamá se llama Pucca Picante Mi madre está cocinando Pucca Picante Taita es Chacara Tamrín Mi padre va a la Chacara Los saludos más usuales son los siguientes ¿Cómo está usted, jovencito? Bien ¿Y usted? También bien ¿Y cuál es tu nombre? Carlos Misuti Mi nombre es Carlos ¿Dónde vives? Ayacucho Piptiane Yo vivo en Ayacucho ¿Con quiénes vives? Taita Mamayvamitiane Vivo con mis padres Pajarín Kama Huarmacha Hasta mañana, jóvenes Pajarín Kama Hasta mañana Ahora dialoguemos Chakra Ikitachurichkanki ¿Estás haciendo tu chakra? Ari Chakra Itamrichkani Sí, estoy yendo a mi chakra Tantatachumikuchkanki ¿Estás comiendo pan? Ari Tantatamikuchkani Sí, estoy comiendo pan Urunasimita Chuiachachkanku ¿Están aprendiendo Urunasimi? Ari Urunasimitam Traducido al castellano ¿Qué será? El siguiente texto Vamos a revisarlo Misquillatampuñuchkani Estoy durmiendo Muy placenteramente Juana Amtusuchkan Juana Amtusuchkan Juana está bailando Urunasimitamrimatskanku Urunasimitamrimatskanku Están hablando en Urunasimi Taitai Miyamkachkank Taitai Miyamkachkank Mi padre está trabajando Tupananchikama Huerajo Chakuna Hasta que nos volvamos a ver Jóvenes Muchas gracias